Andi Andi Por tantas cosas que pasan, por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta indiferencia voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que hieren, tantas mentiras que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado, voy a tener que olvidarte Porque te quiero bastante, voy a tener que irme de aquí Te juro que no quisiera, pero así no podemos seguir Tú dices que soy culpable, yo digo que la culpable eres tú No nos ponemos de acuerdo y siempre vivimos sufriendo Hoy con el alma llorando y con inmensa tristeza Quiero expresar lo que siento, lo digo con toda franqueza Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte Olvidarte, olvidarte Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte Olvidarte, olvidarte Ay, ya, 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 ya Porque eres muy inconstante Buscaré un refugio lejos de ti Aunque me mate la pena A tu lado no puedo seguir Ya no busquemos culpables Sabemos que todo aquí se acabó Esto no tiene remedio Me marcho, me marcho Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte Olvidarte, olvidarte Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte Olvidarte, olvidarte Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte Voy a tener que olvidarte Voy a tener que olvidarte Voy a tener que olvidarte